Continuamos con la estrategia de empellecimiento de la ciudad. Para el caso de la Secretaría de Acción Social, la Dirección de Mujer, nos correspondió la Comuna 2. Hemos hecho en este fin de semana intervención a ocho barrios. Estuvimos en el Remanso, en Ciudad Jardín, en Andes, San Carlos, El Hecho, Dale el Barón, Villa del Sol, Villas del Edén. Y vamos a continuar el día de hoy con Bicentenario. Entonces ya van a ser nueve sectores intervenidos en conjunto con los ediles y con la comunidad. Esperamos que la comunidad se vincule aún más de manera activa, ya que la administración está poniendo todo su recurso humano en torno a estas jornadas de empellecimiento. ¿La comunidad cómo ha recibido estas jornadas que se están realizando en esta comunidad? Pues ha sido una sorpresa para la comunidad que la administración se volque a los parques. Muchos se han vinculado. Esperamos contagiarlos todavía más de este ánimo de embellecer a la ciudad, de recibir este diciembre con una ciudad mucho más hermosa, con que el frente de nuestras casas esté organizado, nuestros parques sobre todo, porque eso también nos ayuda con la seguridad de los sectores, la limpieza y un ambiente mucho mejor en toda la ciudad. ¿Ese mensaje que le quieres enviar a toda la comunidad el día de hoy? Realmente es eso, que tengamos amor por Yopal, lo estamos haciendo desde la administración, estamos poniendo nuestro corazón en estas jornadas y esperamos que la comunidad primero nos ayude a mantener lo que se está haciendo, se vincule durante todo este mes de noviembre a estas jornadas de embellecimiento y que esperemos para poder llegar a todos los sectores y que nos reciban de la mejor manera, sobre todo vinculándose toda la comunidad en estas jornadas. Igualmente recordarles a toda la comunidad de este sector que durante la semana se estarán interviniendo otros sectores. Sí, la idea es que en esta semana y el próximo fin de semana terminemos de cubrir los 34 parques que tiene la Comuna 2.